Debido a la pandemia por coronavirus, una de las actividades más afectadas fue el turismo. Es por eso que agentes de todo el país se movilizaron desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación hasta la sede del Banco Central, donde entregaron un petitorio. Tenemos cero facturación desde el mes de marzo. Que lo saquen, el 35% que nos han impuesto. Y por favor, unificación de protocolos, aperturas de fronteras terrestres, aéreas y por agua. Necesitamos trabajar, es lo que estamos pidiendo. No queremos otra cosa más que trabajar. La concentración finalizó en Plaza de Mayo. Y si bien los agentes rescatan la ayuda brindada por el Estado para solventar sueldos, sostienen que presentaron un plan de salvataje para las empresas. La nueva medida del 35% para los viajes al exterior termina de echar sobre las agencias de viaje una palada de tierra. Por lo menos en las compras a través de agencias de viaje en Argentina, que tenemos que cuidar la fuente de trabajo y para las empresas que tributan en Argentina, para los que compran en otras o con tarjeta de crédito en el exterior, no hay ningún problema, pero a través de agencias de viajes que por favor se respete la fuente laboral. Claramente el turismo es uno de los sectores más perjudicados por la pandemia a nivel nacional e internacional. Lo cierto es que muchos a esta altura del año ya se estarán preguntando, bueno, ¿y las vacaciones habrá o no temporada de verano? Bueno, en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires el gobernador dijo que sí. Veru Rolaveitia, Flor Barragán, vamos a estar analizando este tema en esta mesa. Así que, a ver, comenzamos con Veru. Mucha expectativa, Silvia. ¿Qué va a pasar? Claramente el futuro es incierto. La realidad es que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está trabajando desde hace un tiempo ya con los intendentes, sobre todo de la costa atlántica, pero también de otros distritos de la provincia de Buenos Aires, que tienen además el turismo como su base económica más importante. La temporada de verano ya perdieron, dicen muchos, esto que fue importante durante mucho tiempo, los fines de semana largos, las vacaciones de invierno. Bueno, la realidad es que la expectativa está depositada en lo que pueda pasar a partir de diciembre con la temporada de verano. Dijiste diciembre, me quedo con eso. ¿La escuchaba a la vicegobernadora Magario en las últimas horas decir que se extiende la temporada de verano? ¿Es factible esto? Hay algunas ideas que ya están en danza. Por un lado, que la temporada de verano se extienda así de diciembre y hasta abril. Esto para evitar aglomeraciones. Lo que obviamente se intenta impedir es que haya aglomeraciones de gente en las rutas, pero también en los centros de alojamiento. Lo otro que va a ocurrir es que cada distrito tendrá que presentar sus protocolos muy estrictos. En la costa atlántica ya están trabajando de manera conjunta, por ejemplo, a uno le parece extraño, pero con la posibilidad de acceder a la playa, que haya alguna especie de alerta cuando la playa está colmada. Como conocemos las banderas del estado del mar, bueno, es probable, algunas de las ideas tienen que ver con esto. Ahora, qué feo va a ser llegar a la playa, ver la bandera, no sé, de qué color, porque rojo es porque no podés meterte al mar. Habrá que pensar en otros tipos de bandera o en otro tipo de color y decir, uy, no puedo bajar a la playa. Sí está descartado, Silvia, esto de la escapada del fin de semana, olvídate, en principio ya se está evaluando que esto no va a estar permitido. Lo otro es, ¿voy y veo si encuentro alojamiento? Tampoco. Las reservas van a ser por internet porque precisamente lo que se va a establecer es un cupo de turistas en cada uno de los distritos. Restaurants, bueno, los chicos que muchas veces van a la costa pensando en ir a un boliche, a bailar, esto tampoco va a estar funcionando, tampoco va a estar habilitado, pero sí es cierto que se está trabajando. Ayer el gobernador Axel Kicillof anunció un fondo de incentivo para el turismo y la cultura, 300 millones de pesos que se van a distribuir entre, obviamente, los destinos turísticos. Te voy a preguntar ahora, Vero, respecto a Tandil, ¿qué pasa con ese fondo? Pero sumamos a Flor, en función de lo que pasa con la gente, ¿no? Hay incentivo para el sector empresario, para las personas que dicen, bueno, quiero irme de vacaciones y estoy complicado con la plata. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley, finalmente, que tenía que ver con el incentivo turístico? Claro, veíamos ahí las imágenes de la protesta que hubo ayer, muchas familias, muchas personas que trabajan en el sector turístico, reclamando porque el turismo es uno de los sectores más afectados de la pandemia en Argentina y en el mundo también, pero hubo una ayuda de parte del Congreso, aprobó una ley, ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística, se promulgó ayer, todavía falta la reglamentación final, pero allí lo que se observa en esta ley es que va a haber para el sector turístico créditos a tasas blandas, reducciones impositivas, distintas medidas fiscales, crediticias, tributarias. Pero bueno, esto le interesa sobre todo al sector turístico muy comprometido. Pero también va a haber algo que nos va a interesar a todos, porque tiene que ver con el consumo, y como parte de esta ley hay un punto que se llama Preventa de Turismo, y que va a consistir, va a estar habilitado a partir de octubre, y va a consistir que cualquier persona que haga una compra, ya sea cualquier compra relacionada al turismo interno, ya sea un pasaje, un hotel, un tour, una visita a un museo, un restaurante, lo que sea, te van a devolver el 50%. En un voucher, en el que después se va a ver si te dan una tarjeta o si te lo depositan en una aplicación, pero vos eso, ese 50%, que es un montón de plata, suponete que con toda tu familia te gastas, no sé, 70 mil pesos en un paquete. ¿Te devuelven cuánto? ¿La mitad? A las cataratas del Iguazú, te devuelven 35 mil pesos. Claro. Es mucho. Están viendo cuánto es el tope, cosa que si una persona saca 15 paquetes, bueno, que no le devuelvan un montón de plata a la misma persona. Por eso va a haber un tope que todavía no se dio a conocer. Pero es interesante que esto, entre octubre y diciembre, cualquier compra que hagas para turismo local, obviamente, vas a poder utilizarlo, ya sea en el viaje que hagas el año que viene, ya sea si te vas a las cataratas, usarlo en las cataratas en un restaurante, por ejemplo, o lo guardás y el año que viene, si te vas un fin de semana largo a Mar de Plata, lo podés usar. Lo podés utilizar. Quedó pendiente una cosa cortita con Vero. Tandil, a ver. Tandil quedó afuera. Aparece en todos lados. Y, bueno, quedó afuera del financiamiento de estos 300 millones de pesos que anunció el gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque, entre comillas, se independizó, abandonó el sistema de fases de la provincia de Buenos Aires. Esto generó, además, un pico de contagios y de internaciones con el sistema de sanitario complicado también. El intendente de Tandil es radical, ¿no? Porque salió Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR, decir que hay discrecionalidad nuevamente partidaria a la hora de repartir fondos. La provincia de Buenos Aires, en coordinación con la nación, tiene un sistema de fase 3, 4 y 5 ahora, porque la 1 y 2 ya no están funcionando. Y la realidad es que, unilateralmente, Tandil resolvió tomar un sistema propio. Y esto, bueno, generó, obviamente, que el gobierno de la provincia indicara que se estaba alejando de la legislación vigente. Y en este contexto, para acceder a este financiamiento, hay que cumplir ciertos requisitos sanitarios que, obviamente, Tandil, por este motivo, no los está cumpliendo. Vamos a seguir con todo este tema turístico, porque, claro, octubre ya es la fecha del año en la que muchos empiezan a pensar en el descanso, con este año tan particular de la pandemia.